La parte media de la tabla general del fútbol mexicano está más que apretada, desde la séptima posición, Morelia, hasta la 10 Pumas. Hay empate de puntos con 17. Por eso los felinos saben que el partido del sábado ante Pachuca será crucial, porque un descuido de cualquier equipo puede significar la clasificación en la liguilla. Así lo percibe al menos el mediocampista universitario Carlos Gorrantia. Nos dolió y veníamos de una racha positiva. Sabemos que este torneo es muy cerrado, entonces en la cuestión de que puedes perder un partido o te pueden pasar varios equipos y quedas fuera de la zona de clasificación. Entonces yo creo que esta semana hemos trabajado bastante duro para el partido del sábado contra Pachuca, que vamos a ir por los tres puntos, o que finalmente necesitamos seguir ganando para poder estar en zona de clasificación. Pachuca es un equipo que tiene jugadores muy importantes al frente y lo sabemos perfectamente bien. Si dejamos espacios libres ellos lo pueden aprovechar. Son jugadores, bueno, el achita es muy técnico, Suárez es muy explosivo, Reina pasa por un excelente momento. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar completamente atentos a la defensiva, y las jugadas que tengamos a la ofensiva también aprovecharlas, porque yo creo que ellos también van a salir a proponer, están de locales, nosotros tenemos que aprovechar los espacios que nos puedan brindar. Finalmente, a lo mejor, y no conseguimos tanta contundencia, pero lo importante son los tres puntos, que es lo que te mantiene dentro de la zona de clasificación. Entonces yo creo que manteniendo la calma, fabricando bien las jugadas, y teniendo esa calma al último toque, en la instancia de definir, yo creo que es lo que nos va a dar mayor goleo y sobre todo los tres puntos.